...también a tu hermana, sabe que mi flow está más pegado que la pana En un barrio pobre siempre hay coches de alta gama Si no la miro se pone rabiosa, parece buena pero ella es peligrosa Yo pensando en ella y ella pensando en sus cosas Yo soy un chulo pero esa niña es preciosa Y dime mami que tú quieres que yo cante Si hablo de la calle es porque tu emoción me encanta Los niños del barrio sueñan cosas traficantes Aquí no existe miedo así que vamos todos pa'lante ¿Quieres que te cuentes cómo es que yo he crecido? Metido en un barrio donde todos los días hay líos Muchos chivatos se quedan resentidos No puedes con lo suyo y están pendientes a los míos Ma, dime qué vamos a hacer Yo a ti te quiero comer Cuando pasa mujer Me quedo mirándote